Terminando una semana que esperamos que haya sido óptima para todos. ¿Tiene que llover? ¿Cómo estamos? Hace falta. Sí. Bien. En el marco de las acciones y actividades que lleva adelante el Consorcio de Gestión Integrada de Cuenca, en esta oportunidad Arroyo Tegua, consorcios impulsados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, en conjunto con organismos locales, tales como consorcios canaleros, consorcios de conservación de suelos, consorcio caminero y regional, con la participación de los municipios locales. Nos damos cita hoy en esta ciudad de General Dehesa para presentar oficialmente el proyecto de sistematización de cuenca periurbana y rural al este de General Dehesa al Arroyo Tegua. Este proyecto fue desarrollado por un equipo dirigido por el ingeniero Juan Pablo Brarda que hoy nos acompaña. Muchas gracias. Los objetivos que persigue son los siguientes. Propiciar obras que regulen el excedente luego de una lluvia dada por la cuenca urbana de General Dehesa. Ordenar el escurrimiento a los fines de que no se produzcan importantes y constantes desbordes sobre las conducciones a refuncionalizar y construir a lo largo de todo el tramo bajo estudio, es decir, desde General Dehesa hasta el Arroyo Tegua. Minimizar los riesgos de interrupción de la circulación por la zona propiciada por el corte de caminos, por agua encalzada o rotura de estos a consecuencia de las fuertes velocidades de escorrentía que se experimenta en la zona. También devolver transitabilidad a diferentes caminos de la red vial provincial, principalmente a un camino estratégico para toda la zona como el TO69-23 y los ubicados más al este de la zona de estudio. Proporcionar también una herramienta para la búsqueda de financiamiento para la concreción de la obra. Luego todo esto va a ser explicado por el ingeniero. Agradecemos la presencia del Intendente Municipal, abogado Franco Morra, del Intendente de la localidad de Las Perdices, arquitecto Sergio Avalis, del señor Matías Godiño, del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, también del ingeniero Juan Pablo Brarda, del ingeniero Claudio Irasoc y presidente del Consorcio de Conservación de Suelos de General Dehesa, por Municipalidad de General Dehesa, el ingeniero Jorge Baffi. Agradecemos también a Fabricio Colombano, coordinador Cuenca Integrada de Arroyo Tehuachazón, a la profesora Verónica Tarditi, gerente de Cooperativa Eléctrica General Dehesa, al señor Diego Benzo y a productores de General Dehesa Las Perdices y la Región, que hoy nos acompañan. A continuación, el señor Intendente Municipal, abogado Franco Morra, nos dirigirá la palabra para darles la bienvenida. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a todos los que hoy nos visitan, en general Dehesa. No voy a ser reiterativo respecto de la presencia de cada uno. La verdad que son todos actores importantes los que hoy están sentados aquí y que fueron importantes a lo largo de la historia, que creo hoy con Sergio, con Diego, con Juan, con Matías, en representación del Ministerio de Agricultura, estamos iniciando un camino de reparación histórica, diría, entre una situación que se vivía y se vive a diario, entre Las Perdices y General Dehesa. Ojalá que hubiese sido un año donde tuviéramos que lidiar con el tema del agua. La verdad es que en estos momentos se pone de manifiesto la importancia de poder pensar el escurrimiento final y sobre todo la necesidad que tenemos en el campo de la lluvia. Pero más allá, creo que en cada oportunidad que se presenta una crisis, tenemos que transformarla en una fortaleza. Este proyecto viene a ser ello. Primero que el desarrollo se lo debemos agradecer a la posibilidad a través de la cuenta integrada de Diego, de Guillermo, de Fabricio, de poder incorporarlo dentro de sus presupuestos y que en definitiva la discusión se centrara sobre la base de un proyecto. Siempre lo hablamos con Sergio, fue una de las primeras palabras que recibí de Jorge Bafi cuando ingresé al municipio, que hacia el este nos faltaba la sistematización, pero de acuerdo a un proyecto. Y la verdad es que hemos transcurrido en distintas ocasiones, en algunas con las perdices, en otras junto a la cooperativa eléctrica, múltiples reuniones con los vecinos y siempre terminábamos cayendo en la necesidad del proyecto. Obviamente que es la primera etapa, no es la solución definitiva, eso tenemos que tenerlo claro, tenemos que pensar en el financiamiento, en las líneas de acción, en la necesidad de plantearlo en etapas, pero viene a ordenar el camino hacia adelante. Al menos desde General de Esa, luego seguramente Sergio será más explicativo, viene a ordenarnos uno de los desagües principales y más importantes que va a tener la ciudad en los próximos 50 años. Nuestra General de Esa crece hacia el este y obligadamente tenemos que sistematizar de acuerdo a un proyecto los desagües para no perjudicar al sector agropecuario, a los productores. Así que gracias Juan Pablo, agradecerle a todos los que están presentes, simplemente para no ser más extensivo, poder cederle a Sergio la palabra para una reflexión, para nosotros muy importante, porque es una muestra de que con diálogo y articulando creo que esa mesa que se generó ese día en el municipio donde nos acompañó Diego, donde nos acompañaron todos los productores, hoy tiene sus primeros resultados. Y además quiero destacar esto, que es una iniciativa que surge de los productores que nos contactaron con la regional, con la cuenca integrada y que a través de la disposición del Ministerio de Agricultura y de los fondos que se requerían, nosotros hoy como intendentes podemos dar estas palabras para poder presentar el proyecto y agradecerlo. Cuando las situaciones de solución también vienen desde abajo hacia arriba, creo que es dable poder reconocerlo y agradecérselo, porque es la única forma de poder buscar soluciones. La verdad que estoy muy orgulloso y ojalá que sea el inicio de un camino para los próximos años, ordenado, sistematizado, de acuerdo a un proyecto.